Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traen a ver las demás filtraciones que les había prometido Primero, lo de la Selection Box, ya saben, va a salir una nueva Selection Box Vol. 2 Mini La que nos hacía falta antes con el traicionero y el ciclón Si quieren ver todas las cartas que son nuevas, vean el video que subí hace un rato Estará apareciendo en la parte derecha sobre la pantalla o en la descripción de este video Pero aparte, justamente cuando acaban de subir, pusieron este otro video El video justo de donde se anuncian la Selection Box Vol. 2 Mini Ahora aquí confirmamos varias cartas y varias cartas viejas Y también está el Cibedragón con arte alternativo Entonces, ya confirmamos una de las cartas Que no sabíamos que onda Ya en el Discord pusieron la lista de todas estas cartas Que aparecen justamente en este video Entonces son la lista de las cartas confirmadas prácticamente Así que, shoutouts a todos los del Discord Random Plugs principalmente porque puso todas las filtraciones HotKage por mantenerse despierto y poner todas las filtraciones también a las 2 o 3 de la mañana Y bueno, algo que les debía era lo de las joyas EX de la Selection Box Ahora las Selection Box van a estar dando joyas EX Y al parecer con estas vamos a poder recuperar un poco de gemas Tal cual se ve en esta imagen Tenemos algunos cuantos packs de gemas Y aparte también tickets Y aparte podemos transformar las cartas a brillantes y prismáticas Pero bueno, más detalles de esto Aquí tenemos los ID's de todo lo que puede hacer el EX Trader A partir de la Selection Box La primera vez Puedes cambiar objetos especiales con el Cambio Cartas EX Las joyas en sí son algo gratis Que te viene con cada compra de la Selection Box No sabemos si es seguro que cada vez que compres un pack de la Selection Box Que te den, no sé, 5 joyitas o algo así Eso sería muy viable Porque entonces cuando compremos 5 veces Ya serían 25 Y creo que con eso ya podremos comprar un pack de gemas de 300 Así que estaría bien Luego dice Las joyas EX son las mismas que para cada Selection Box Eso quiere decir que en un product si es Selection Box volumen 2 Volumen 1 O si es mini o grande Es exactamente lo mismo Y luego Hay límites de ciertos objetos Que puedes comprar en el Cambio Cartas EX Checa bien el Cambio Cartas Para saber cuáles son estos límites Me imagino que nada más vas a poder comprar una sola vez las joyas Digo, las gemas, perdón Entonces pues no vamos a poder de que Ah, sí, cada vez que saque esto Gemas, 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 gemas Si no nada más vas a poder agarrar una Dos veces las gemas Porque venían dos de gemas Y luego también Hay un tiempo límite para el Cambio Cartas EX Con la Selection Box Supongo que es el mismo tiempo que la Selection Box Y también cuando llegues de ese tiempo límite Las joyas que te sobren Se van a convertir en 8 gemitas Eso está bien Si vemos la imagen del Cambio Cartas Aquí te dice que 25 joyas EX Equivalen a 300 gemas Los 25 por 8 serían 200 Te conviene más cambiarlas primeros Pero si te queda a lo último Y no quieres convertir ninguna carta A brillante, prismática O no quieres agarrar ningún ticket de habilidad Simplemente consérvalas Y ya con eso se te van a transformar a gemas Menos de las que te podían dar por intercambio Pero bueno, creo que sería lo mejorcito Y lo último que dice es Puedo hacer cambios de rarezas de las cartas Esto quiere decir a brillantes o prismáticas Al parecer esto es exclusivo Para las cartas que vienen dentro de la Selection Box Y bueno, la verdad Aquí no recomiendo tanto cambiarlas Porque para lo único que quieres brillantes o prismáticas Es para farmeos O para la habilidad de opulencia de Kaivakor Pero bueno Y ahorita opulencia casi no se usa Entonces Yo creo que mejor lo guardas Para otra ocasión O sea, ya que la opulencia ya sea más usado Pues ahora sí te conviene, ¿no? Y bueno, pasándonos a otra cosa Al parecer va a haber una campaña Por el lanzamiento de Legacy of the Toollist Para Xbox y Playstation Que creo que es justamente hoy que sale Y también en el Switch Tiene actualización Y bueno Luego también tenemos las imágenes Para poner la opción de votar en las salas Esto es cuando creas una sala Te da la opción de que pongas votaciones activas Inferimos que lo que salió hace tiempo De lo que parecían péndulos Eran para las votaciones Y ahorita creo que es más probable Por el hecho de que aparte de esto También agregaron las imágenes Por separado de los cristales De los péndulos Bueno, es para la misma función Que veíamos antes Ya que están hacia arriba y hacia abajo Las imágenes No están hacia los lados Entonces yo opino Que sí va a ser para esta cosa Pero habrá que esperar a verlo Y bueno, al igual que la otra vez Pueden dejarme ustedes Que opinan en los comentarios Si quieren ver que efectivamente Apenas han agregado estos cristales Más abajito en la descripción Encontrarán la carpeta Donde vienen todas las imágenes Y también por si quieren extraerlas Ustedes mismos Quieren usarlas en algún lado Y como les mencioné La última vez Ya que salga esta función Sea lo que sea Sea un evento O que sea realmente péndulo Ya yo haría un video Una segunda parte Del video de los péndulos Precisamente Que subí la otra vez Si aún no has visto este video Te recomiendo verlo Estará apareciendo ahorita En la parte de hechos Por la pantalla O en la descripción de este video Luego tenemos Lo de Aster Fénix Ya sabemos que muy pronto va a salir Ya sabemos las cartas mágicas Y de trampas que iba a traer Pero aparte Va a traer al Diamond Dude El Dude Perfect Y bueno Según yo creo que ya había dado Varias copias de esto Entonces no es la gran cosa Pero va Luego tenemos Ideas de nuevos eventos El primerito es Sacred Beast Counters Eso quiere decir Bestias Sagradas Para los que no sepan Han salido Creo que artes alternos O otras cartas Para las bestias sagradas Entonces podría ser Que aquí Nos den las bestias sagradas De artes alternativos O también podría ser Que ya nos den Bestias sagradas La fusión Que nos hace falta Podría ser esa otra opción Pero bueno Seguramente va a salir Algún evento de ello No creo que sean Crónicas Duelistas Porque si no pues diría Crónicas Duelistas Bestias Sagradas O algo así Entonces se parece que va a ser Algo especial para ellos Y luego tenemos Los siguientes cuatro Creo que son De exactamente lo mismo Aigami Traces Creo que es Los objetos Para podernos enfrentar Al personaje de Aigami Cuando salga su evento Luego Spawn Point For the Cubic World Creo que esto es Para podernos enfrentar A su Boss Monster En un Ride World Que es precisamente Lo que viene hasta abajo O sea En un duelo de asalto Y nos enfrentamos Al Buster Gun Deal De Cubic Pechmod Title Pero bueno Este es un título Nada más En el último Y el tercero O bueno El penúltimo Dice Next Generation Duel Disc Esto no sabemos Para que sea Digo Los otros si Podemos inferirlos Pero este No se muy bien Para que podría ser De todas maneras Es de Dark Souls Dimension Por lo tanto Es muy posible Que sea para el mismo Evento Todo esto Y bueno Como todos estos son IDs Ya ven que el último Es un título Otro es un objeto Para poder enfrentarte Entonces muy probablemente Sea otro objeto Coyas CX No se Algo Para el mismo evento Y con esto podemos Inferir que el siguiente mes El mes de abril El personaje desbloqueable Va a ser Aigami Y bueno Además de esto Tenemos habilidades Para Aigami La primera Apenas dice Aigami Skill Esto es temporal El nombre va a cambiar Y si se que es el nombre Porque la siguiente Déjenme espoilearles Se llama Willpower Entonces ya sabemos Que el amarillo Es el nombre de la habilidad Así que suponemos Que esto va a cambiar Por eso dice temporal También Otra cosa Es que se me hace un poco raro La habilidad Dice Al final del turno 10 Ganas el duelo O bueno Más bien Se termina el duelo No sabemos si es victoria automática O que onda Pero si Espero que no sea victoria automática Porque sería como que Me imagino que es Ah si se termina el duelo Y quien tenga más puntos de vida Gana Esperemos que sea así Si es que nos la van a dar Pero para mi Yo creo que va a ser Algo exclusivo Para Aigami Y también tenemos Willpower Rising Usa tu Willpower Para usar uno de los siguientes efectos Multiplica por 5 El ataque de todos Sus monstruos Y selecciona Un monstruo de tu deck Invócalo A mi se me hace que Esto va a ser Como los Riding Duels Que siempre nos lo ponían En el evento De los Inmortales terrestres Los eventos De los duelos de asaltos Entonces Es exactamente lo mismo También Podríamos tener la opción De aumentarle por 5 El ataque De nuestros monstruos Sincros O también Convocar algo Desde nuestro deck Nada más que esto Siento que es un poquito Más poderoso Pero bueno Igual le hacen más poderoso Al monstruo de Aigami Y lo mismo Para la habilidad de Aigami Yo creo que esto es Idéntico a la habilidad Que siempre usan De acabar el duelo En 5 turnos Esta vez va a ser en 10 Bueno A menos que sean 5 nosotros Y 5 de él Entonces sería exactamente Igualito Así que si Aún no tenemos Habilidades Como dije Seguramente esto es Para el evento mismo Y listo Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Diganme ustedes Por qué están más emocionados Yo creo que lo más importante Va a ser las joyitas Y ex Que nos van a traer Esta nueva Selection Box Ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!